Porque sin ti, ya no tengo ilusiones, hoy te vengo a buscar Porque escribí, para ti más canciones, hoy te vengo a buscar Porque sin ti, ya la luna no alumbra, y el sol refleja, en tus ojos penumbra Porque deseo, volverte a besar, hoy te vengo a buscar Porque tu amor, para mí es como un sueño, hoy te vengo a buscar Porque mi cuerpo, te quiere por dueña, hoy te vengo a buscar Porque hasta el mundo, sin ti, ya no gira, y la verdad, me parece mentira Porque esta noche, me niego a soñar, porque en tus brazos, me quiero quedar Y aunque mañana, me vas a olvidar, hoy te vengo a buscar Porque tu amor, para mí es como un sueño, hoy te vengo a buscar Porque mi cuerpo, te quiere por dueña, hoy te vengo a buscar Porque hasta el mundo, sin ti, ya no gira, y la verdad, me parece mentira Porque esta noche, porque en tus brazos, me quiero quedar Porque esta noche, me niego a soñar, porque en tus brazos, me quiero quedar Y aunque mañana, me vas a olvidar, hoy te vengo a buscar Porque en tus brazos, me voy a buscar